Estamos viviendo una situación de crisis mundial. Esta pandemia nos tiene todos los días con cambios en la política pública, que ha venido haciendo una serie de actividades o desarrollando protocolos que lo que pretenden es contener esta infección y contener el daño que esta pueda causar en nuestras diferentes sociedades, en nuestros diferentes países. Bien, todos los días cambian esas políticas públicas. En algunos países se ha dictado ya lo que es cuarentena y cierre de sus fronteras. Ha cerrado también cierre de comercios por algunos días para tratar de ayudar a que haya un aislamiento social y que esto contenga la pandemia. Así que fijo, el 2020 vamos a tener una muy fuerte recesión y esa recesión va a ser global. Esto quiere decir que será hasta el 2021 en lo que nuevamente podríamos decir se ha estalulizado la situación económica mundial y obviamente la de nuestros países. De momento esto es cambiante y es inesperable e impredecible lo que vaya a ocurrir. Pero de momento hay un consejo que se puede tener para que todas las empresas lo apliquen. Hay un aumento aproximadamente del 50% más de presencia de las personas en redes sociales. Indiferentemente de si es Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Dailymotion, la gente está hiperconectada y todas las operadoras de internet o de servicios de internet ha reportado un aumento bastante alto que sobrepasa quizá el 50% de su capacidad normal de conexión en tiempos normales, en tiempos tranquilos, por así decirlo. Hay incluso lugares que han llegado a reportar un aumento entre el 50% al 80% de la cantidad de usuarios conectados en tiempo en internet. Las redes sociales podría decirse que ganan por la cantidad de usuarios conectados en tiempos normales, pero por la crisis no ha sido así. Porque muchas de la información que está circulando en redes sociales en este momento es negativa y esto ha ocasionado que algunas marcas hayan solicitado congelar sus campañas para que sus marcas no se vean ligadas o asociadas a la mala información que está circulando mayormente en redes sociales, producto de esta pandemia del COVID-19. Entonces, esta situación del COVID-19 ha hecho que muchas empresas hayan hecho retiro de sus campañas publicitarias a nivel digital por determinado tiempo. Pero no lo han podido lograr así con otros medios como lo que es radio y televisión porque se hace a través de contratos preestablecidos con tiempo de anticipación para cada campaña según la época del año. Entonces, por eso es que todavía de pronto a través de nuestros servicios de televisión o cableras podemos estar viendo que todavía pautan muchas de estas empresas transaccionales y que hay todavía incluso invitaciones a visitar a un destino turístico X, Y o Z. Pero es porque esos contratos, a diferencia de los contratos digitales, no se pueden cancelar con un simple clic. Son contratos que las agencias de publicidad y las mismas empresas hacen con tiempo de anticipación, muchas veces incluso en septiembre-octubre del año anterior a que se dé la campaña específicamente. Ejemplo de esto es nombrar que Disney ha dejado de pautar para el mercado latinoamericano la oferta de sus servicios de hospedaje y de tours a los parques recreativos que tiene en Florida. Y como ellos, muchas otras empresas americanas han dejado congeladas sus campañas de publicidad invitando a visitar Estados Unidos por parte del mercado latinoamericano. Bien, así muchos hoteleros en nuestros diferentes países o tour operadores tienen muy claro que esa visita del turista americano hacia latinoamericano ha sido cortado temporalmente por esta situación de la crisis. Hay momentos en que el tráfico de personas conectadas a una red social diferente ha llegado a aumentar hasta un 55% de lo que normalmente reporta en sus horas pico, es decir, en las horas más altas o de concentración mayor de usuarios conectados. Siendo estas que las llamadas grupales a través de WhatsApp o de Facebook Messenger son las que más han utilizado los diferentes usuarios, sobre todo en aquellos países con confinamiento. Es decir, aquellos países que tienen prohibiciones de movilidad, que están aplicando el teletrabajo o que están aplicando alguna otra herramienta para que la gente no salga a determinadas horas o cierta cantidad de veces en el día para que haga con esto parte del aislamiento social que están pidiendo muchos de los países y gobiernos que están tratando de atacar la pandemia del COVID. Esta situación nos puede poner a todos en oportunidades para mitigar ese riesgo que actualmente está presentando la pandemia, es decir, tener nuestros negocios vacíos. Algunos pueden trabajar de forma remota y otros no, es decir, que algunos pueden ofrecer sus servicios a través de teletrabajo o trabajar para su empresa sin necesidad de visitar el edificio o las instalaciones físicas, porque a través de las tecnologías de información y comunicación por medio de su computadora puede establecer ese trabajo que lo daría normalmente desde una oficina. Ahora bien, otros estamos limitados o están limitados a poder hacer eso porque no tienen internet en la casa, porque no tienen el acceso a la nube desde sus residencias, porque no tienen una PC o un laptop, solamente tienen su celular y el celular les limita a hacer ciertas funciones que en una computadora portátil o en una de escritorio podrían hacer regularmente. Más personas están conectadas en este momento a redes sociales, ya lo tenemos muy claro, y sabemos entonces que algunas empresas han congelado sus campañas a través de las redes sociales porque no quieren ver vinculada su marca a las noticias negativas que en este momento se están generando producto del coronavirus. Pero entonces veamos en ella más bien una oportunidad, una oportunidad para ser disruptivos en nuestra publicidad. Por ejemplo, usted tiene una panadería, ¿Qué tal entonces si usted, como parte de esa estrategia disruptiva de su panadería, hace un video donde muestra una receta de cómo preparar un sándwich con su pan francés? O por ejemplo, mostramos a una familia donde está compartiendo juntos probar la repostería a la hora del café en la tarde o hacemos una pequeña loncherita para nuestros hijos que están jugando en el patio. Estas son formas en las que podemos hacer muy humano, muy familiar lo que es el producto que usted está vendiendo, el producto que usted está ofreciendo, que en este caso sería una panadería. Es momento para que nos replanteemos el tipo de negocio que estamos desarrollando, si no lo habíamos hecho antes. Por ejemplo, usted me dice, pues yo tengo un restaurante, una soda, pero la gente viene a mi local y lleva la comida para su casa o la come aquí. Pero ahora con el aislamiento social que estamos pasando no me está llegando la gente. Bueno, entonces, ¿por qué no contacta a alguna empresa de plataforma que haga servicio express y empieza usted a ofrecer sus productos a través de la compra de una plataforma? Hay muchas hoy en el mercado. Otra alternativa, si usted no tiene la necesidad porque usted tiene el sistema de reparto, tiene una moto, tiene una persona que le puede ayudar entonces a hacer las entregas a domicilio, publique entonces un número de WhatsApp o haga la solicitud de pedidos express a través de Facebook Messenger. Lo que tiene que hacer es replantearse esa estrategia y ser disruptivo y hacer ese cambio de estrategia de marketing que le ayude a utilizar las redes sociales para comercializar sus productos o servicios. Hablemos claro, hay muchas empresas que ya han despedido mucho personal, pero esto va a seguir ocurriendo porque no es a corto plazo que se va a salir de esta crisis, ¿verdad? Lo vamos a ver hasta 2021. Así que también esto abre oportunidad para que muchas empresas que están con ciertos servicios in-house empiecen a ofrecer ese servicio a través de la contratación outsourcing o freelance que vayan a venderles los productos o servicios que ellos están ocupando porque para acortar gastos hicieron recortes de personal y ya no lo tienen en el in-house. ¿Qué tal si nos planteamos ahora un caso diferente? Que sea un profesional de belleza y usted puede entonces aquí hablar de ofrecer sus servicios a domicilio de corte, peinado, maquillaje, teñir un cabello a domicilio. Si es una manicurista ir y hacer el manicure y pedicure pues entonces a domicilio. El asunto es que acá tenemos que reinventarnos. El asunto es que acá tenemos que ver cómo podemos hacer accesible nuestro servicio sea producto o profesionalmente a la persona. Ahora en este momento que estamos en un tiempo de crisis, ¿verdad? Donde todo nos tiene que cambiar a todos, ¿verdad? Esto no solo te afecta a vos nos afecta a todos. Esto es algo que es global. Cuando la economía empiece a ir mejorando la publicidad digital va a tomar nuevamente un impulso muy fuerte porque es más económica es más rápida es más directa que la televisión y la radio. Así que muchas empresas van a levantar nuevamente sus estrategias de marketing en redes sociales. Así que también esa es otra razón por la cual usted tiene que tener ya su presencia para que usted ya tenga capturado ese público objetivo ese mercado meta que va a seguir comprándote productos y servicios a lo largo del tiempo. Aquí vamos a ver cómo muchas empresas van a empezar a entrar entonces al e-commerce. Vamos a ver cómo muchas empresas van a empezar a meter CRM dentro de sus operaciones. Vamos a ver muchas plataformas tecnológicas nuevas que van a ir surgiendo. Y vamos a ver campañas publicitarias online mucho más que antes. cuando empiece a mejorar toda la economía.